¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Esta semana Maximum de Team Liquid tuvo una entrevista con guionjas y costas. Hablaron sobre el éxito de la cuarta temporada de Shadowlands, cuáles son las limitaciones de las hermandades cross-facción y muchas otras dudas más acerca de Dragonflight. La entrevista trajo a la luz algunas opiniones y la visualización de parte del mismo director de World of Warcraft a la comunidad. Claro, hablando sobre el éxito de esta experimentación de la temporada 4, revisando maneras de contrarrestar la mala suerte de jugadores a través de cosas como el dinar, que puede que a futuro se vuelva a utilizar de una manera tal vez diferente. El tema de las raids a nivel mítico fue un tema también de interés para todos, dado que ahora ya la limitación de los jugadores de pertenecer al mismo server se termina convirtiendo en un problema más que en una manera de pertenecer o de volver cohesivo a una comunidad, y que no sería extraño ver entre algunas cosas un menor número de kills en el nivel mítico antes de abrir la posibilidad de jugar con jugadores de otros servidores. Adicionalmente mencionó que en el futuro no sería raro tener hermandades inter-facción e inter-servidores completo que permita más bien una mejor comunidad de jugadores y progreso en un instante. En esta entrevista también hubo algo bastante peculiar, dado que Ionhas y Costas hizo una pregunta a Max, en la cual le averiguaba sobre la liberación de las versiones normal, heroica y mítica simultáneamente dentro de Dragonflight, que es una idea que todavía la están analizando para ver que no impacte a las fiestas, por lo cual nos podría estar incluso dando una fecha de salida de Dragonflight entre el 28 de noviembre y probablemente la segunda semana de diciembre. Blizzard ha revelado información sobre el parche 2.5 de Diablo II Resurrected, en donde los jugadores podrán probar las nuevas zonas de terror, en donde se aumentan los niveles de los monstruos, la experiencia y el botín cada hora. Más contenido para esta joya de juego, esta vez en forma de unas nuevas zonas, las cuales su objetivo principal es ofrecer una alternativa en el camino hacia nivel 99, en lugar de solo dedicarse a hacer runes de baal y otros actos, y ofrecer en su lugar una manera entretenida y con cierto reto que permita a los jugadores en concentrarse más en el contenido que deseen realizar. Es una forma bastante interesante y nueva, la cual seguramente traerá a varios jugadores a experimentar algo diferente a lo que tradicionalmente se hacía hasta este nivel máximo. La corona del invierno eterno está disponible para aquellos que tienen Amazon Prime. ¿Y tú, ya la conseguiste? Este es el último objeto dentro de las posibles recompensas que ofrecía la colaboración con Prime Gaming, la suscripción de Amazon Prime que por supuesto brinda ciertos perks adicionales dentro de Twitch como una suscripción gratis, juegos gratis y varias cosas más. Recuerda que la corona solo estará disponible hasta finales de este mes. En esta semana aparecieron en el alfa los árboles de talentos de los cazadores de demonios. Y sí, lo sé. Todos pensábamos que este árbol literal iba a tener solo tres talentos, pero ya lejos de los memes de todos los jugadores, descubrimos que están verdaderamente interesantes, pero es más que confirmado que aún no están preparados. Los cazadores de demonios DPS finalmente hacen su aparición con su árbol de talentos, el cual parece que está algo bugueado, lo cual no extraña por ser alfa, pero permitía por algunas cosas extender la transformación de demonios por un largo tiempo, sobre todo el momento del golpe de caos que refresque la mirada que afecta directamente a extender la transformación. Hay muchas variedades de builds basadas en el aura de embolación, golpe de caos y combinando en muchas ocasiones al menos dos de estas formas, lo cual lo vuelve divertido. La versión de tanque de los cazadores de demonios, sin embargo, todavía no está del todo lista. Wow Barretti Show es un evento que está organizado por Taliesin y Evitel. Contará con concursantes de Warcraft Celerity y miembros de la comunidad preseleccionados que competirán en tres eventos. Un desafío de nivelación, una búsqueda del tesoro y una carrera por acero. Este nuevo show fue tomado por un total de cuatro capitanes, entre los cuales se incluían a Vajira, Hazelnutti, Sloot y Aja, en una competencia que realmente fue algo fuera de la común, y que ciertamente no es para todos los gustos. Y más se trató de algo como un party game divertido, con resultados inesperados, y donde no se medía realmente el nivel competitivo de los participantes, sino más su astucia y gana de divertirse un momento dentro de World of Warcraft, en el momento en donde estamos, que es ya el final del parche. La temporada finalmente inicie con la adición de un nuevo consumible, el cual tendrá como tema de temporada, la cual añade ciertamente un factor interesante, casi al nivel de las armas de hace temporadas atrás, que tenían niveles bastante absurdos en poder, en comparación a lo que se tenía previo a este. De igual manera, ahora este consumible santificará el equipo que se use, y lo dejará con estatus ancestrales perfectos, listos para ser usados y abusados en su poder, permitiendo que podamos disfrutar de este para matar demonios más efectivamente. Con una composición fuera de lo común, a veces olvidamos que es totalmente posible hacer esto en Míticas Plus, es decir, usar algo fuera de lo convencional, con más de un tanque y que sea posible completar la llave a tiempo, pero aquí este grupo hizo lo poco probable, y completó la llave a tiempo. Parece que igual, el uso de ciertas ventajas del tanque les dio la facilidad en contra de algunos retos, como los señores del terror, que aparecen dentro de la instancia, así como algunos de los jefes que pueden reflejarse el daño de hechizos a través de la habilidad de guerrero, razón por la cual también este terminó como el top DPS del grupo. Una extraña composición y situación que el grupo dijo que no volverían a repetir. Usuarios encontraron cierto arte sobre las crests de Diablo Inmortal, lo cual generó varias reacciones, ya que todos creían que esto sería un ítem más de pago. Sin embargo, Wei Chen lo desmitió en Reddit, explicando que serán nuevos diferenciadores y un elemento de accesibilidad para personas con daltonismo. Tras las aclaraciones, al menos sabemos ahora de que no se trata de una nueva gema, pero sí de una manera de diferenciar entre aquellas piedras que estarían agatadas a tu cuenta y aquellas que permiten vender las gemas en la casa de subasta. Afortunadamente, no añade una capa nueva de venta a la ya poco popular manera en la que Diablo Inmortal funciona. Lastimosamente, el contenido del mismo se mantiene muy atado a la parte de las gemas y ha estado alejando mucho a los jugadores del mismo. Esto, sumado al imbalance en PvP, debido a las mismas, ha hecho que surjan incluso noticias de posibles fusiones de servidores para acatar las poblaciones competitivas del juego. Muy pronto llega la temporada 2 de Battlegrounds. 40 jugadores de todo el mundo nos darán una vista previa del nuevo contenido de este, incluida la nueva mecánica de misiones y los nuevos cosméticos temáticos Magic of Azeroth. La vista previa de esta nueva temporada lleva a algunos cambios que han sido ciertamente controversiales para muchos con la edición del nuevo pase de batalla, el cual nos conversaron más a fondo en una entrevista que tuvimos con Alicia Cornelia y Dominic Calcos, en donde nos conversaron que el principal objetivo del pase es apoyar a la generación de contenido de Battlegrounds y que el oro nunca fue un sistema diseñado para el juego en sí. Dentro del nuevo contenido de Magic of Azeroth están cosas como skins que interactúan entre sí con líneas de voz y la skin legendaria que tendrá líneas de voz incorporadas por vez primera, como por ejemplo, dentro de las otras cosas adicionales que tendrá. Además de una serie de cosméticos, los cuales vienen a ser básicamente el componente principal del pase, a más de la elección de cuatro héroes en lugar de dos, el cual sigue siendo un tema controversial, pero que de cierta manera viene a ser similar a la manera de jugar Battlegrounds como que si fuese el único modo y sin tener acceso al oro necesario. La temporada 2 además trae una nueva serie de mecánicas, esbirros y muchas sorpresas más. El director de Overwatch, Aaron Keller, anunció en su Twitter que la OP Junker Queen obtendrá su nerfeo. Después de analizar los juegos de las betas y de la Overwatch League, se dieron cuenta que necesita un ajuste para equilibrarla. Las reacciones de varios jugadores de alto nivel coinciden con el nerf anunciado, aunque no se ha dicho todavía cuáles serán los nerfs que vendrán si nos dejan claros que Junker Queen era un personaje que tenía de todo. Desde un buen soporte, un tanque autosostenible y con daño suficiente para ser considerado casi un DPS, realmente necesitaba un nerf. Veremos qué es lo que viene a la Junker Queen a menos de un mes de la salida de Overwatch 2. Y este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, si existiese una convención en Azeroth, ¿de qué sería? Cristian Nicolás Echeverría Hidalgo nos responde, convención de tu evento capocalíptico favorito, auspiciado por el vuelo de bronce. Y ahora cuéntenos, Blizzholics. ¿Qué historias de terror creen que cuenten en las tabernas de Azeroth? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash Blizzholics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!